Hola, hola amigos de Coincidencias, gracias por estar aquí en un nuevo episodio y en esta ocasión la verdad es que estoy tremendamente honrado de que uno de los comentaristas con mejor trayectoria, con una de las trayectorias más respetadas del medio periodístico deportivo en México aceptar una entrevista y él es Toño de Valdés. Sabemos que son tiempos complicados la cuarentena, el coronavirus, ¿cómo es que estás pasando tú esta época tan difícil? Pues mira, tratando de estar en casa el mayor tiempo posible, entendiendo que hay mucha gente que no lo puede hacer, pero pues por lo menos está buscando la protección de alguna manera. En mi caso, yo sí he estado mucho tiempo, afortunadamente, con trabajo, pero en casa, normalmente los domingos voy a Televisa para hacer la jugada, pero todos los demás días el trabajo es en casa. Entonces, pues así, en familia. Y ahora en este podcast vamos a viajar un poquito en el tiempo y quiero que me lleves justo a tus inicios, pero no a tus inicios de carrera, sino a tus primeros años de vida y nos platiques un poquito cuál fue de esos primeros contactos que tuviste con el deporte, a quién fuiste primero a ver, porque eso yo tengo la duda, si a los Diablos Rojos o al Atlante. ¿Cómo fue todo ese inicio? Bueno, todo lo que es, digamos que en mi niñez, todos los contactos, hablando de deportes, tienen que ver con mi papá, porque a mi papá le encantaba el deporte y entonces él nos llevaba al fútbol, nos llevaba al béisbol. Y bueno, para quitarte esa duda, lo primero fue el Atlante. Primero fuimos a ver, primero fuimos al estadio que, fíjate, el Estadio Azteca en 1966 se inauguró. En 1966 yo tenía cinco años, iba a cumplir seis, yo cumplo el 22 de octubre, yo nací en el 60, y íbamos a un estadio azteca nuevecito, nuevecito, a ver los partidos, no solamente del Atlante, porque mi papá le iba a la América, entonces íbamos a ver a la América también. Y después, un poco después, yo creo que dos, tres años después, empezamos a ir al béisbol, yo empecé a seguir el béisbol por televisión, y empezamos a ir al Parque del Seguro Social, a ver a Diablos y a ver a Tigres, a ver a los dos equipos. Entonces, la verdad es que todos esos primeros contactos con el deporte tienen que ver con mi papá, indiscutiblemente, que era un súper aficionado a los deportes. Entonces, quisiera saber cómo fue esa relación con tu papá, qué tan cercana fue, y también me gustaría que nos platicaras, si tu papá estuviera ahorita con nosotros, ¿qué es lo que diría de este Toño de Valdés, 40 años después, en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que diría de ti? Fíjate que, bueno, mi papá obviamente fue un personaje muy importante en mi vida y en mi carrera deportiva, porque cuando yo empiezo a tener uso de razón, lo primero que veo en mi casa es micrófonos, cámaras, lo primero que veo es toda la relación con una persona que se dedica a estar en los medios de comunicación. Entonces, él murió a principios de siglo, o sea, por ahí del 2001, y él pudo, digamos, seguir la primera parte de mi carrera. Entonces, realmente, él sí pudo vivir junto conmigo todas estas experiencias. Yo empecé, fíjate, yo empecé a hacer series mundiales en 81, empecé a hacer Super Bowls en 85, entonces, pues fueron ya muchos años de grandes eventos, Juegos Olímpicos, Mundiales, fueron muchos eventos internacionales muy padres que a mi papá le tocó ver conmigo ahí transmitiendo. ¿Quieres saber de esa serie mundial de 1981? Tuvo grandes juegos, pero ¿con cuál te quedas? Digo, sé que probablemente el 3, el 4 y el 5 fueron los más reñidos, los más apasionantes, ¿y tú con cuál te quedas? No, bueno, sin duda el de Valenzuela, porque digamos que es el momento en el que gira, el que se voltea la serie. Habían ganado los Yankees los dos primeros en casa, los Dodgers tenían que ganar ese partido, Fernando no pichó precisamente su mejor encuentro, le hicieron carreras al principio, se vio abajo en el score y fue una buena reacción del equipo a la ofensiva y luego Valenzuela ya cerró muy fuerte y como acostumbra, ¿no? Tiró las, bueno, como acostumbraba, tiró las nueve entradas, 145 picheos de Valenzuela en ese partido, 145, una cosa que ya en la actualidad no se ve, en la actualidad eso ya no se ve, pero bueno, era otra época del béisbol, ¿no? Pero sin duda con el tercer partido y me hubiera encantado un séptimo juego porque hubiera sido otra vez con Valenzuela en el centro del diamante, pero en Yankee Stadium y contra Rigetti de nueva cuenta, ¿no? Que los dos, tanto Valenzuela como Rigetti, terminaron siendo los novatos del año en esa campaña del 81. Y fíjate justo qué coincidencia, ¿no? Que fue tu primera serie mundial y también la de Valenzuela, entonces la conexión está ahí. Sí, sí, además Fernando nació igual que yo en el 60. Fernando nació el 1 de noviembre y yo el 22 de octubre, o sea, siempre me dice, ah, pero tú eres mayor que yo. Y le digo, pues sí, la verdad que sí. Pero sí, hay una conexión ahí, hay una conexión de Fernando y de tu servidor desde el principio del trayecto de Valenzuela que, pues, la verdad ha sido, digo, no es que nos veamos seguido ni mucho menos, pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho cariño. Recientemente ingresó al Salón de la Fama del béisbol mexicano y, bueno, ahora me invitaron a ser presidente del Comité Electoral del Salón de la Fama y la verdad es que me dio muchísimo gusto saludarlo a él, a Linda, fue con dos de sus hijas, entonces fue un momento padre saludar ahí a Fernando. Llevas más de 40 años de carrera, como lo hemos mencionado en varias ocasiones y también me sorprende mucho esta capacidad de innovación que has tenido conforme pasan las épocas. Lo comentamos, en 1981 fuiste ese alumno que aprendía de los grandes, pero conforme fue avanzando el tiempo incluso colaboraste en programas de Eugenio Derbez, tuviste tu programa de cocina. Hoy todo el mundo se sorprende con Anaí y sus enchiladas. Bueno, tú desde aquella época ya hacías ese tipo de programas de cocina y eran un boom. ¿Qué tal? Hoy les voy a enseñar a preparar fresas con crema. A las fresas le agregamos la crema ¿Y ya? ¿Qué sanó? Bueno, para divertirnos un rato. A nosotros nos ha ayudado mucho los grandes eventos, los Juegos Olímpicos, los Mundiales, el compayito, por supuesto, la relación con el compayito que ha sido muy grata, muy padre durante muchos eventos deportivos. Y bueno, eso como que te va quitando el miedo al ridículo. En la semana, esta Valeria Marín hizo un live con Alejandro de la Rosa y te la pasaron hablando maravillas de ti 10, 15 minutos. Esta nueva generación de comentaristas, de conductores, me da tanto gusto del hecho de que justo como ahora tú hablaste de tus maestros, ahora están hablando así de ti. No, mira, no queda más que agradecer. Con Alejandro hemos tenido sí relación, pero poca, a diferencia de con Valeria, porque con Valeria estoy, muchas veces estoy en los noticieros y obviamente en la jugada, ¿no? Y la verdad es que, bueno, y también en los programas de la NFL. Entonces, ha habido más relación con Valeria, pero bueno, con los dos y con todos los jóvenes de su edad, pues yo me llevo muy bien, muy, muy bien y con Valeria pues ha sido una relación ahí muy, muy especial. Nos divertimos mucho, hacemos de repente tonterías en las redes sociales, pero nos divertimos, La pasamos bien. Yo siempre trato de que la gente que está en la transmisión con amigos se sienta porque a mí me gusta que me hagan sentir de esa manera y por eso yo intento que se sientan de esa misma manera, ¿no? Pues la gente atlantista está muy ansiosa de saber la respuesta de estas preguntas, ya te imaginarás hacia qué tema va estas preguntas de Atlante y su actualidad. Este Roberto ANG te pregunta desde tu perspectiva ¿cuál es el porcentaje que tiene Atlante de volver a Primera División y de volver al Estadio Azteca? Mira, yo he tratado de encontrarle esa respuesta, he platicado con el actual presidente del equipo, con el señor Velarde, he platicado con algunas personas que están cercanas al conjunto azulgrana, nos agarra también un momento complicado, ¿no? en donde hacer negociaciones y tener reuniones y demás, pues es difícil, yo diría, yo diría que ahorita es como un 60-40, ¿no? a que lo veremos en Primera División y pues por ahí más o menos el mismo porcentaje 60-40 de que lo veremos en el Estadio Azteca. Escribe también Héctor Jesús Origen Mendoza y él nada más te escribe para mandarte un saludo y que te extrañen mucho ahí en los desayunos de la peña atlantista. Fíjate que ya nomás he ido una vez ahí, pero sí, yo sé que se juntan y que hacen una buena reunión ahí, hay buen grupo de atlantista. Esos atlantistas, bueno, algunos, no todos obviamente, son de una buena época, ¿no? De los 70's con Marcos Rivas y con esos personas. Bueno, Marcos es otro, ¿no? Marcos Rivas es otro que se fue a la América después, luego a la ODG y sin embargo pues él siempre se mantuvo siendo atlantista, ¿no? Ya para terminar, una pregunta un poco caliente, picante. Miguel Ángel García Pérez pregunta, ¿qué fue lo que sucedió ese día entre los debates entre tú y Martinoli? Se enojaron porque yo dije que no me gustaban las payasadas y yo creo que pensaron que le estaba yo diciendo payasos a Luis y a Martinoli, pero no, para nada, simple y sencillamente fue que hay estilos, ¿no? Yo, yo, obviamente vacilo y cotorreo y demás, pero bueno, simple y sencillamente no es justamente el tipo de estilo que a mí me gusta, ¿no? Pero, no pasa nada y además son buenos tipos y son muy profesionales y tienen mucha capacidad y han tenido éxito, ¿no? Con su forma y con su estilo. Pues muchísimas gracias Toño, hemos llegado al final de esta plática, me dio mucho gusto poder coincidir contigo, no te conocía, bueno, aún no te conozco en persona, pero desde aquí, desde la distancia, se ve que eres un papaso, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, sin duda fue un gusto. No, hombre, con muchísimo gusto, un placer, saludos para todos y ya saben, si pueden, quédense en casa que es importante en este momento. Gracias.